Bienvenidos a este 2.5 Gasteis, 16 de junio de 2016. Arrancamos este programa, este 2.5 Gasteis, en esta su casa, en el VTV, y lo hacemos como venimos haciéndolo durante toda la semana, arrancando nuestro programa con los candidatos, los ganzas de lista, de las distintas formaciones que concluyen a los comisiones del próximo día, 26 de junio, por Álava, y lo hemos hecho con Javier Lassarte, con el Partido Socialista, ayer lo hicimos con Leticia Comerón, del Partido Popular, Leticia, que era la número 3, que quede claro este dato, y hoy lo hacemos con Rodrigo Zamora, de Ciudadanos. Seguidamente, hoy contraportada, va a ser, como viene siendo estas semanas ya habitual, será nuestro tertulio, nuestro debate. Dicho esto, bueno, mención, mención al rey muerto, rey puesto, esto que se dice de que Cachicaris, bueno, el representante del entrenador, en las próximas horas estará hablando con José Encarejeta para llegar a un acuerdo para la próxima temporada o las próximas dos temporadas, para que el entrenador acabe en Gasteis. Un entrenador, a mí me parece muy bueno, un gran entrenador. Bueno, viene de hacer una temporada brillante con Murcia, y bueno, pues eso. A ver qué es, a ver si al final se rubrica ese contacto. Dicho esto, lo que les decía, Rodrigo Zamora, está con nosotros ya. ¿Qué tal estás? Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, cabeza de lista por Ciudadanos. Lo hicimos en las pasadas municipales, estuvimos hablando contigo, estuviste en el debate también, en ese debate que hicimos aquí a seis. Volvemos ahora contigo cara a las elecciones generales de diciembre, volvemos a estar hablando de las elecciones del 26 de junio, y bueno, espero, no sé si espero, pero igual los resultados dicen que ya estás en Madrid y no estás en las próximas candidaturas al Parlamento Vasco. Bueno, pues esa es la idea. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser. Los datos, hombre, los datos en Árabe, ahora tenéis un juntero, o teníais un juntero. ¿Teníais? Teníamos. Teníais, porque ahora pasa el grupo mixto, luego hablaremos del tenet. Pero sí que es verdad, ¿no? Datos, cuando se confluyen a las elecciones, fíjate, en mayo, Podemos, perdón, perdón, Ciudadanos, fíjate, tenéis casi mayores absolutas en más de 48 ayuntamientos, y de los cuales 30 municipios, de ellos, gobernaban antes del Partido Popular, que es decir, que habéis ido arrastrando a mucha gente descontenta del Partido Popular, ¿no? Bueno, y del Partido Socialista también. Es decir, nosotros, es cierto, no lo negamos que nuestro voto es constitucionalista, y sobre todo viene de gente moderada del Partido Socialista y de gente moderada del Partido Popular, que, bueno, es cierto que están descontentos con la gestión que se ha desarrollado en los últimos años de los dos grandes partidos de España, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es gente que no, vamos, es que se nos acusa, ¿no? Que si sois la muleta del IPP o la muleta del Partido Socialista. Miren, no, es que el voto es de las personas, y las personas han decidido que nosotros tenemos que estar allí para gestionar, porque entienden, además, que nuestro programa, que nuestras propuestas son propuestas que son las que realmente necesitan y se necesitan para desarrollar una gestión pública correcta, y por eso tenemos tanta presencia municipal y autonómica. En Castilla y León prácticamente la arrasáis. Sí, sí. En Castilla y León prácticamente la arrasáis, ¿eh? Una cosa que sí que es verdad, ¿no? Sí que se os acusa de un poco estar siendo la muletilla de aquel que gobierna, pero sí que es verdad que siempre habéis dicho que efectivamente que los acuerdos hay que llegar, que quiere decir que no se puede dejar sin gobierno, y de hecho el acuerdo con el Partido Socialista en Madrid durante estos meses pendiente de cómo formar el gobierno ahí está encima de la mesa. Claro, es que al final, si lo que se trata es de poner políticas en práctica, es decir, no se trata de buscar sillones ni personalismos, y lo que nos hemos encontrado es un Partido Popular que lo que dice es no al rey, que el señor Rajoy lo que antepone es su interés personal y su silla al interés de España, que es desarrollar unos determinados programas económicos y unos determinados programas políticos y sociales, y nosotros, bueno, pues con el Partido Socialista llegamos a un acuerdo de programas. Fíjese, Podemos lo único que puso encima de la mesa era que quería el CNI, que quería el Ministerio de Defensa, que quería la televisión pública, todos ministerios muy sociales, y nosotros en cambio, es verdad, es verdad, las cosas por su nombre, vamos a ver, y nosotros en cambio lo que pusimos encima de la mesa fue un programa para llevar a cabo políticas sociales y políticas económicas. También te decía esto porque sí que es verdad que sí que estamos leyendo, hemos visto como UPyD prácticamente ha desaparecido, no ha desaparecido ya del mapa político, mucha gente de UPyD ha acabado en Ciudadanos, muchos de los afiliados de UPyD han acabado en Ciudadanos, y alguien ya en las redes sociales dice, bueno, este cambio puede pasar que con el tiempo, en Ciudadanos acabe también el Partido Popular, ¿no? No, 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 no lo creo. Algunos ya sabes, como Marvin aquí patilinando, ¿no? Pero de alguna forma, hombre, sí se ve, ¿no? Que parte de la afiliación importante, incluso cabezas muy importantes, o personas, o nombres, o apellidos muy importantes de UPyD han acabado, en los artistas, además, en buenos puestos de salida, que han... En este país creo que hay demasiado visionario, vamos a ver, el proyecto de UPyD, es cierto que era un proyecto progresista, pero bueno, que ha tenido sus días, ha llegado a su fin, y bueno, pues es cierto que hay determinadas personas que estaban dentro de UPyD, que, en hecho, yo vengo de UPyD, vamos, yo estuve afiliado a UPyD, no me duele emprendas en reconocerlo, nunca me ha dolido emprendas en reconocerlo, el partido tenía un buen programa, llegó cuando yo me afilié, yo tenía 24, 25 años, y el programa que planteó UPyD era muy bueno, pero mire, las cosas tienen una fecha de inicio y una fecha de caducidad, y el proyecto de UPyD ha acabado. Me decía usted que si vamos a acabar en el Partido Popular... Tú, tú. ¿Yo? No, no, tú, no, que me trates de tú. Ah, perdón. Que yo te estoy tuteando y tú no me tuteas. Perdona, perdona. Oigo, yo te estoy tuteando y tú no me tuteas. Dame tú. Muy bien a este tuteo. Por favor, claro que sí. Alilo, que acabar el Partido Popular a mí no se me ocurriría, es decir, tenemos un proyecto de centro, tenemos unas políticas progresistas en lo social y liberales en lo económico. Lo que sí que es cierto es que es una segunda vuelta en la que yo creo que, Rodrigo, tú, personalmente, que vienes de esa primera vuelta en la que, bueno, pues no tuviste ese resultado. ¿Es momento de darle una vuelta, una pensada y a esta segunda oportunidad echarle, digamos, un poco más de valor, si caben algunas propuestas igual, o incluso hablar o mostrar algo que Ciudadanos no haya podido mostrar hasta ahora? ¿Alguna carta que tengas guardada que creas que pueda servir para que Ciudadanos tenga esa representación? No, a ver, el programa que prácticamente nos presentamos con el mismo programa sí que se han modificado determinadas propuestas, si bien, bueno, la idea y el espíritu es el mismo y lo hemos demostrado durante estos seis meses. Tenemos un espíritu de consenso que otros no lo han logrado y esa es nuestra gran baza. Es decir, salimos diciendo, miren, señores, a nosotros no nos importan los sillones, lo que nos importa realmente es implantear unas determinadas políticas y nada de personalismos, ni mucho menos. Entonces yo creo que esa es la gran baza que tenemos que desarrollar durante esta campaña y la que estamos desarrollando, de hecho. Fíjate, está haciendo así un poco, hablando un poco de los datos, ¿no? Claro, aquí realmente en Álava obtuvisteis 4.982 votos cuando fueron dos. En las municipales. Sí, que ahora tendréis el diputado. Sí. Diputado, para cogerle la referencia del territorio, más que nada. Sí. Y la verdad es que, bueno, al final ni Guipuzco ni Vizcaya obtuvieron ningún diputado y aquí sí hubo un diputado foral, ¿no? Quiere decir que... Bueno, aquí obtuvimos el diputado foral, un concejal en la guardia y tenemos un concejal en derecho. Eso es, sí. Tengo que decir que ya hablaba más de la provincia, además por aglomerar un poco más el voto. Sí que es verdad que... Y es por poco, realmente. Tampoco es que haya mucha diferencia porque realmente aquí estuvisteis a punto de conseguir decir algo más. Pero, repito, las encuestas no son favorables en Euskadi. No en Euskadi. Es decir, ya la estamos viendo que incluso... No sé cómo analicéis eso. ¿Cómo veis que en las encuestas a nivel nacional nos dan un resultado peor que las del 20 de diciembre? Bueno, nos dan un resultado, nos dan 38-39, es uno menos, en teoría, de lo que sacamos en las de diciembre, pero la intención de voto subimos. El problema aquí viene por la ley electoral, que de hecho queremos modificarla, queremos que una persona tenga un voto. La ley de ONT. Efectivamente. Entonces, claro, sin intención de voto subimos, pero luego tenemos ahí un escaño, más o menos, bailando. Bueno, es precisamente por la injusticia de la ley electoral. Y lo que queremos es una persona un voto y la equivalencia de ese voto en todo el territorio nacional. Pero, por ejemplo, hay otros partidos, como el Partido Popular o incluso el Partido Socialista, ya se dejaban ver algunas ideas con respecto a la modificación, no en ese sentido, y sí la de subir la cuota de exigencia. Es decir, que en un momento determinado, conseguir un diputado o un concejal sea... Pues es más porcentaje. Sí, efectivamente. Lo cual quiere decir que a los partidos minoritarios les costaría mucho más todavía conseguir eso. Correcto, lo que hacen es poner barreras de entrada. Es decir, que fíjate, lo que pedís vosotros es lo que piden los partidos, el bipartidismo de este país, la buena zona. No, es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es, precisamente, que haya una apertura. Una apertura en la que no haya barreras de entrada. Porque lo que han hecho hasta ahora el bipartidismo es acotar, de alguna manera, su coto particular y decir, no, miren, por ejemplo, el ayuntamiento, el 5%, es decir, alcanzar unas cotas mínimas para entrar. Nosotros lo que apogamos, sobre todo, la desigualdad en el voto que existe en nuestros diferentes territorios. Con lo cual, lo que nosotros apogamos es por una reforma de la ley de partidos que, precisamente, lo que busque es la igualdad efectiva del voto. Bueno, Rodrigo, yo digo, la verdad, dependiendo del resultado del próximo día 26 de junio, y pensando en las elecciones autonómicas, no desgasta. Es decir, estar en un partido en el que no hemos terminado, sabes, bueno, a ver, está claro que aquí es algo ya de sentimiento. Cuando uno se posiciona políticamente, sale de UPyD y va, tiene esa tendencia progresista dentro de un partido demarcado, vas a hacer a la derecha, a la centro derecha, sí que, de alguna forma, sí que, no, 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 no cansar, no cansar el estado, no desgastar. Yo no creo que sea de centro derecha, como yo no me considero de centro derecha. Yo, de hecho, me considero que sea de centro. UPyD, de hecho, mucha gente de Unión Progreso y Democracia provenía del Partido Socialista. Es decir, lo que, de hecho, Rosa Díez era del Partido Socialista, con lo cual... Rosa Díez era... No, no, era del Partido Socialista, siempre había militado en el Partido Socialista. Lo que le quiero decir, que no voy a entrar ahora en... Lo que le quiero decir es que no me considero centro derecha ni centro izquierda. Yo soy una persona que me gustan las políticas progresistas en la parte social y me gustan las políticas liberales en la parte económica. Y respecto del desgaste que me comentabas, pues mire, esto es como cualquier trabajo, en teoría, porque yo es cierto que, bueno, no me dedico profesionalmente a la política, es la verdad. Yo tengo un trabajo y luego esto es un trabajo después de mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, a mí me gusta, yo creo que tengo que defender estas ideas y entonces por eso estoy aquí. ¿Les basta o no les basta? Bueno, no. Es una parte más de lo que tienes que desarrollar, de lo que tienes que decir. Bueno, ¿cómo viste a tu jefe el otro día, en el debate a cuatro? Lo vi perfecto, sinceramente. Hablando objetivamente o dentro de lo más objetivamente que pueda hablar, aún perteneciendo ya al partido y siendo uno de sus representantes, yo creo que lo hizo espectacular, ¿no? ¿No hay autocrítica? No hay nada que criticarle, al jefe. No hay nada que dijese, o creas tú, que no estuvo acertado en un momento determinado. Yo creo que estuvo perfecto, es decir, estuvo comedido, midió los tiempos, desarrolló todas nuestras propuestas y, bueno, y desenmascaró a Podemos. O sea, que yo creo que estuvo, vamos. Se van a las encuestas cuando se habla de esto, de quién ganó o no ganó los debates, tanto a él como a Pedro Sánchez le dan los peores resultados del debate. Bueno, es que las... Todas las encuestas, además, ¿eh? No hay ninguna que diga, más o menos, donde sí que cambian algunas, dependiendo de la colocación de algunos medios, de las líneas editoriales de algunos medios, sí que cambia si puede ser Rajoy primero y Pablo Iglesias segundo o viceversa, ¿no? Pero lo demás, los tuerdos, igual, ¿no? No cambian. Si son encuestas de Twitter, pues no me valen. A mí lo que me vale es luego la percepción que luego he percibido en la calle y yo lo que he percibido a partir del debate fue precisamente lo contrario, qué bien estuvo, cómo estuvo, etcétera, etcétera. Las líneas rojas, estas de las que se hablan tanto, tanto, tanto y que hay que marcar y las que uno no va a pasar en ningún caso, ¿cuáles son esas líneas rojas en las que ahora mismo ponéis encima de la mesa, en las que no vais a pactar? Porque está claro que el otro día del debate, si hay alguien que ofrecía la mano constantemente era Podemos constantemente a procesos de resta, ¿no? Incluso se veían las reflexiones que hacía internamente Pablo Iglesias, ahí como diciendo que no, que te estás equivocando de enemigo, que yo no soy el enemigo, que el enemigo no soy yo, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias es un buen actor. Entonces, todos, vamos, yo no sé, las personas mínimamente inteligentes van a saber que lo único que pretende es quitarle o robarle la cartera al Partido Socialista. Y esa es la intención desde que comenzó la campaña. Ahora se disfrazan de socialdemócratas y, fíjese, se alían con Izquierda Unida, que, por cierto, ahora nos venden que si no la corrupción o las puertas giratorias, cuando Izquierda Unida debe 11 millones a los bancos, algunos de esos miembros están imputados por las tarjetas Black, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya me dirá usted que hay regeneración. Y respecto de las líneas rojas, pues, hombre, yo siempre que he venido a este programa, y además te lo he dicho, siempre hemos marcado dos líneas rojas clarísimas. Una era los que quieren romper España y otra línea era los que apoyan a los que quieren romper España. Con lo cual, obviamente, no vamos a pactar con ellos. Y, sin embargo, yo creo que un bloque constitucionalista o unos pactos con los partidos constitucionalistas, con los partidos que han sabido ser moderados, yo creo que sería lo más lógico. Pero, bueno, tendremos que ver los resultados. Pero, fíjate, con los resultados que se barajan ahora mismo en las encuestas, prácticamente cualquier opción de gobierno pasa porque los partidos minoritarios, en este caso, llamados minoritarios o mal llamados minoritarios y sin nacionalistas, podrían ser las claves en un determinado. Vuelvo insistir, es que nosotros no vamos a pactar con aquellos que quieren romper España. Yo creo que sería insensato pretender reformar, implantar unos programas de reforma y reformistas para crear más unión, precisamente, crear más vínculos entre todos los ciudadanos y luego estar pactando bajo manga o a la cara con partidos que realmente lo único que pretenden es, precisamente, romper la unidad de todos los ciudadanos. Bueno, lo que sí que también es cierto es que la situación económica no es nada buena. Está claro que, después de cuatro años del gobierno del Partido Popular, ayer sacábamos algunos datos. Por ejemplo, ayer hablábamos de la ley de dependencia, que hablábamos de más de 709.000 personas, de las cuales 400.000 están en listas de espera. Bueno, pues es uno de los datos que dice, bueno, no puede ser que haya 700.000 personas dependientes en España que estén pendientes de ayudas y de esas 400.000 están prácticamente en emergencia, en ayudas pertinentes emergentes, y nadie mueve de un paso adelante. Comentábamos el caso de Valencia, y era un caso que yo conocí esta semana que a mí también me alarmaba, el caso de que había 40.000 dependientes que no habían recibido, 40.000 dependientes que habían muerto en Valencia y que no habían percibido las ayudas, y que en los cajones se encontraron muchísimas facturas de impagos y cosas de estas. Uno de los pactos de Estado importante, ese sería uno. Pues, por ejemplo, pero mire, nosotros llevamos en nuestro programa la dotación presupuestaria necesaria para garantizar todos los derechos sociales, y obviamente la ley de dependencia es una ley que garantiza un derecho social, un derecho asistencial en este caso, y de vital importancia, y entendemos de vital importancia. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, todo lo que sea dotación presupuestaria para garantías sociales, pues lo vamos a llevar, y de hecho, en el anterior programa lo llevábamos también, que se garantizase una determinada, digamos, los que se denominan como derechos meramente programáticos en la Constitución, que se garantizasen económicamente, y estamos a favor de ello. Nos hemos encontrado con que el Partido Popular, que se dirigen los grandes garantes de la bonanza económica, pues que no son tales, porque lo que nos hemos encontrado es con un agujero de 10.000 millones de euros, y claro, con una carta al señor Juncker diciendo que una vez que terminen las elecciones, pues vamos a adoptar todas las medidas necesarias. Esa es la carta que sacó Rivera el otro día, con firma, perfectamente... Es que, ¿qué pasa? Que, claro, ustedes nos están mintiendo como en 2011. ¿Qué pasa? Nos están mintiendo como cuando la niña de Rajoy, en aquel debate de Rubalcaba, que lo que se decía era, no, vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar los impuestos. Es que no pasó, vamos, ni seis meses, y la mayor subida de impuestos es de toda la democracia. Y ahora nos quieren vender una recuperación económica que no es tal, y que ha creado una brecha social increíble, porque el 22% de la población vive en riesgo de exclusión social. Con lo cual, vamos a mirar esas cifras, ¿no? Y sobre todo, mire, la deuda pública, salía el dato ayer, ha superado el 100%. Hace más de un siglo, de un siglo, que no se superaba el 100%. Desde 1900. Desde 1909. Exactamente. Es más, con una salvedad, es que hace un siglo la tendencia era de reducción de deuda, pero ahora la tendencia es, al contrario, de aumento de deuda. Es un peligro. Estamos endeudados, tú y yo, 23.000 euros cada uno para pagar la deuda pública. Y esto no lo dicen. No lo dicen. En el debate, y hoy lo leemos en varios medios de comunicación, e incluso lo escuchamos, se habla mucho de la denuncia de diversas asociaciones de mujeres, con el tema de los 22 segundos, que se le dedicó solo a la violencia de género. 22 segundos en los que ninguno de los cuatro fueron capaces de decir algo más allá de, bueno, sí, habrá que, de alguna forma, bueno. Bueno, y hoy sí que salen esas asociaciones diciendo que se van a volver a movilizar y, bueno, diciendo que es un poco vergonzoso, ¿no? Y que realmente Ana Blanco fue, como única mujer, por cierto, ahí había cuatro nombres, es lo más representativo, ¿no? En cuanto a las mujeres ya está lo representante, ya estamos viendo, ¿no? Que de las cuatro cosas delistas sean cuatro nombres y no hay una sola mujer entre esos cuatro. Es una cosa curiosa. Y Ana Blanco fue la que insistió, además, insistió bastantes veces, como creo que hasta tres veces, no hubo respuesta, ¿no? Pero 22 segundos para hablar de algo tan importante que ayer yo hablaba con el Tiense Comenero y también lo hice con Javier Lasarce y lo voy a hacer contigo, es, pero no es tan importante como para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y hagan un pacto de Estado. Hablamos de pactos de Estado y hablaré del pacto de Estado también luego para el tema de la educación. Un pacto de Estado contra la violencia. Ayer decían las mujeres que nos están matando, ¿qué hay que hacer? Pues, 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 te tengo que dar la razón, porque es cierto que se dedicó mucho, perdón, poco tiempo al tema de, a esta lacra y se dedicó bastante más tiempo a otros temas. Pero es algo que los partidos políticos, hablo sin excepciones ideológicas ni de posicionamientos, se debería de realizar un pacto. Pero hay propuestas, ¿alguna propuesta tendréis? Porque yo a mí me sorprendía que... Sí, sí, te digo las propuestas del partido. Lo que queremos, precisamente, es eliminar la violencia intrafamiliar, digamos, penalizarla, como está ahora mismo en el Código Penal recogido, y sobre todo programas que tiendan hacia la prevención, que es a lo que tenemos que ir, ¿no? Hacia la prevención del delito, porque puedes aumentar el tipo penal, los años de cárcel, etcétera, etcétera, pero eso generalmente suelen ser personas las que cometen esta clase de violencia que, bueno, el tipo penal les da igual. Lo que se trata es de realizar políticas dirigidas precisamente hacia la prevención de esos delitos. Entonces, yo, vamos, abogamos por un pacto al respecto, independientemente de la fuerza política. Yo te hablaba también del pacto por la educación, ¿no? Ayer comentábamos también, y esta semana todos, voy a preguntar, y seguiré preguntando eso a todo el mundo, ¿no? Que pase por este pacto, pero les digo lo mismo. Es decir, en este país solo han gobernado dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular. Y ya no cuantifico quién más ha gobernado, o cuánto más tiempo uno u otro, pero sí que es verdad que cada vez que ha llegado uno de los partidos al poder, ha intentado imponer su forma educativa, es decir, su formulario educativo. Pero esto no es una cuestión de Estado. O sea, ¿no tenemos un problema importante en nuestras aulas como para que todos los partidos se sienten, pongan sus propuestas, y de ahí que se haga una propuesta única para que no se tenga que modificar nunca más esta ley? Pues también, efectivamente. Lo que hemos visto es que llega Partido Socialista, hace su reforma, contrarreforma de la reforma, etcétera, etcétera. Y así nos hemos movido durante toda la democracia. Creemos en la necesidad de un pacto de Estado, estamos a la cola en el informe PISA, estamos a la cola en educación en Europa, tenemos la mayor tasa de abandono escolar, uno de cada tres alumnos repite curso, uno de cada cinco no logra obtener la secundaria, con lo cual eso es trágico. Es decir, un país que no invierte en conocimiento, que no invierte en educación, que no invierte en sus propias personas, pues no puede tener mucho recorrido. Entonces, al final, lo que tenemos que sentarnos en la mesa es decir, bueno, señores, vamos a ver qué tipo de políticas educativas tenemos que hacer, vamos a hacer un pacto nacional por la educación dentro de las fuerzas, como se hizo con el pacto de Toledo para las pensiones, y que no haya más reformas de contrarreformas, y tender hacia una línea clara que lo que haga es promover la excelencia educativa. Sería uno de los ejes importantes de Ciudadanos, que ahora, si pusiese encima de la mesa, un borrador de inicio de pacto para que todas las fuerzas pudiesen aportar. Ahí estaríamos. Hablar de impuestos, quiero decir, tú apuntabas, en algún sentido estabas apuntando antes a la falta de compromiso, y sobre todo a la falta de incumplimiento del contrato programativo del Partido Popular, cuando dicen no subir los impuestos y llega a lo que hace es subir el IVA. En este caso, vosotros proponéis reducirlo otra vez. Sí. En algunos términos. Bueno, ahora, después del descubrimiento de este agujero, macroagujero de 10 millones, lo llevábamos en el programa de las generales, sin embargo, ahora... Es uno de los puntos que habéis modificado, ¿no? Sí, lo hemos modificado porque hay que ser realistas, no se le puede engañar a las personas y decir, no, mire, es que aquí vamos a bajar todos los impuestos cuando no se puede. Entonces, lo que proponemos es mantenerlos y en el caso del IVA y en el caso del IRPF lo que proponemos es bajarlo dos puntos, pero no ahora, en el caso de que entrásemos en un gobierno, sino al final de la legislatura por el principio que le comentaba antes, porque ahora lo que hay que hacer es pagar lo que se debe y cuando se recupere la economía intentar bajar los impuestos. Lo que no podemos es hacer engañar a los españoles como hace el Partido Popular diciendo que, nada, van a enterrar ellos al gobierno y van a bajar todos los impuestos. No, les están engañando. ¿Y el IVA cultural ahora sí lo bajaréis? Sí, el IVA cultural. Sí, sí lo bajaréis, sí se mantendría. En los tramos del IRPF exactamente, ¿cuál sería, digamos, si se puede bajar algo? Porque igual no se puede bajar. Bueno, ¿o mantenéis la línea para todos? No, ahora mismo tendríamos que mantenerlo. Entonces, al final de la legislatura... ¿Mantendríamos el criterio del Partido Popular? Bueno, no es mantener el criterio del Partido Popular, es mantener los impuestos, es mantener una ley, es un principio de legalidad, no porque lo haya hecho el Partido Popular. Es que si entramos en que lo ha hecho el Partido Popular o lo ha hecho el Partido Socialista, volvemos a la reforma del... a contrarreformar todo lo que ha hecho un anterior gobierno. No nos parece lógico, habrá cosas que estén bien hechas y habrá cosas que estén mal hechas. Bueno, pero vamos a reformar lo que esté mal hecho, no vamos a reformar todo por el mero hecho de que lo haya hecho otro partido distinto al nuestro. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que todo lo que haya hecho el Partido Popular esté mal. Y siquiera se me ocurría. has planteado el tema de los impuestos. Planteo, planteo, sí, porque yo creo que plantear una reforma del IRPF viendo exactamente quién es el que más aporta, al que más aporta. No estoy diciendo que sea el que más gana aporte más, estoy diciendo que el que más aporta de forma injusta no tenga... no se regule pensando realmente en el que tiene una nómina que realmente es el que no va a poder defraudar ese 25% del que luego si quieres también hablamos. Pues hombre, de alguna forma sí que es un poco injusto, ¿no? Que resulta que los ciudadanos de este país que son los que más están soportando la crisis... Ojalá se puedan bajar los impuestos. Ojalá. Porque lo que hace es dinamizar una economía. El problema es que ahora mismo no se puede. Es decir, es que no se puede. Es que hay que tapar un agujero de 10.000 millones de euros que es lo que nos deja el Partido Popular. No se puede bajar los impuestos. ¿Estaríamos engañando a las personas, a los ciudadanos? No se puede. Pero si se reduce el déficit al 3% y se cumple con Europa, nuestra propuesta es bajarlo en dos puntos. Con lo cual, mire, otros lo que quieren es aumentar el gasto, ya hablo de Podemos, en 96.000 millones. ¿Cómo se paga eso? Lo que quieren hacer es practicar un atraco directamente, sobre todo, a los autónomos. Fíjese, un autónomo, lo dijo el otro día Albert Rivera en el debate, un autónomo que gane un año 60.000 euros y otro año porque le va mal el negocio, porque le pasa a cualquiera no pueda ganar esa cantidad o gane bastante menos, el año que ha ganado los 60.000 euros tiene que pagar prácticamente el 50% de lo que ha ganado. O sea, le están robando directamente la cartera al autónomo. Me parece una vergüenza. ¿Al autónomo? ¿Qué medidas para el autónomo? Pues, medidas para el autónomo entre otras está que no pague la cuota de la seguridad social, que tiene que pagar 270 euros al mes, siempre que no llegue al salario mínimo interprofesional y una vez que supere su umbral, una cuota progresiva. Lo que no puede ser, mira, yo vengo de una familia de autónomos, en mi familia todos somos autónomos y lo que no puede ser es que al principio de la actividad que no se gana, que todos son pérdidas, encima tengas que pagar 270 euros a la seguridad social, que sí, que hará ahí tarifas planas, etcétera, etcétera, esto que nos quieren vender, pero a la larga, si sigues teniendo unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, al final es que no te queda para vivir ni para subsistir. Y el autónomo es un trabajador más. ¿Subiríamos el rendimiento del salario mínimo interprofesional, lo subiríamos o lo mantendríamos? Bueno, la idea es ir aumentándolo progresivamente, es decir, para que no se pierda poder adquisitivo, pero bueno, eso es entrar dentro de... ¿Nos pondríamos a la altura de los países europeos? ¿O sería un poco...? Hay que ser progresivo, ¿no? No puedes pretender al día siguiente de entrar en un gobierno ponen un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros, porque no es lógico ni sensato ni es económicamente viable. Si quieren cartas a los Reyes Magos, pues que cojan el catálogo de Ikea de Podemos, pero es que nosotros no vamos a engañar. Estáis todos con el catálogo. Yo no he visto... Ayer también me lo decíais, el catálogo de Ikea. Yo no todavía no he visto el catálogo de Ikea. Pues mire, creo que lo puede pedir por la web. Le cobran, pero creo que lo puede pedir por la web de Podemos. No voy a hacer más propaganda, que creo que haya hecho suficiente. No, 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 no. Pero el caso es que, efectivamente, es que lo han hecho unos publicistas y no lo han desarrollado unos economistas. Los dos únicos partidos que presentamos en memoria económica somos Podemos y nosotros. Y la memoria económica de Podemos es una oda a la alegría, es una carta a lo lanchero en la que todo cabe. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que es mejor un plan de vía a vía sensato y sobre todo no engañar, porque engañar genera frustración y lo que estás haciendo es vender humo, que es lo que está haciendo Podemos con su programa económico. La reforma, la amnistía fiscal ha sido muy debatida. Estamos hablando de un asunto de un artículo, o sea, hablamos del exministro Arias Cañete, actualmente comisario en Europa, que además, bueno, se implicó en la aprobación de la amnistía fiscal con sus compañeros de gobierno y además, cuando se tenía que haber realmente salido de aquella reunión, he dicho, mire, yo de Néstor, ya lo siento, pero... O el ministro Soria. O el ministro Soria. Pero en ese sentido, proponéis, claro, efectivamente, solo han pagado el 10%, proponéis que... El 3. Eso es. Pues mire, la amnistía fiscal, primero, creemos que es injusta. ¿Por qué? Porque lo que se hace es premiar al que defrauda y castigar al que ha cumplido. Entonces, la amnistía del Partido Popular lo que hace es amnistiar a unas determinadas personas que hemos visto todos, como, pues, en rato, Bárcenas, el ministro Soria, etcétera, etcétera, la esposa de el señor Arias Cañete, lo que han hecho ha sido acogerse a la misma, pagando el 3%. Nosotros creemos que la lucha contra el fraude fiscal es uno de nuestros pilares en el programa y además creemos que esta gente que ha pagado el 3% debería de pagar lo que les corresponde, que es el 10%. Por eso lo llevamos en el programa. Llevamos en el programa que la gente que se ha acogido a la amnistía fiscal tenga que pagar el 10% y no el 3% como ha pagado hasta ahora. Y, por supuesto, queremos aumentar la lucha contra el fraude fiscal. Creemos que es uno de los pilares fundamentales. La corrupción, evidentemente, es una de esas líneas rojas de las que... Yo sí que le digo a Rivera, pero no sé muy duro, con el tema de la corrupción y además, incluso llego a decirle a Mariano Rajoy que o se aparta a él para poder llegar a los acuerdos con el Partido Popular o que incluso no llegaría a ningún acuerdo siempre y cuando estuviera Mariano Rajoy al frente de las negociaciones con el Partido Popular en unos resultados hipotéticos a partir del día 26. Mariano Rajoy ha mirado para otro lado en temas de corrupción y eso está claro. Yo no creo que sea corrupto. Yo simplemente creo que ha sido negligente que no ha sabido llevar este tema como se debería haber llevado. Pero bueno, claro, esa falta de iniciativa o de proactividad para luchar contra la corrupción que nos ha llevado a Luis Sefuerte y a cosas como esta que son, vamos, en otro país democrático no se hubiesen permitido. Con lo cual, desde nuestro punto de vista lo que hace falta es regenerar la política. Queremos acabar con las diputaciones provinciales porque creemos que es un nicho donde hay una... Está habiendo de provinciales y no forales, está bien. Sí, sí, diferencio. Las provinciales, las forales no. Sí, porque hay mucha gente que lo confunde. Está bien, está bien. Yo pensé que quería que lo dijera. Las provinciales sí, queremos, porque creemos que no hay democracia directa, es una democracia directa. Los ayuntamientos. La fusión de ayuntamientos. Hay 8.000 ayuntamientos y creemos que es necesaria la fusión voluntaria, eso sí, pero creemos que para la prestación de servicios puede haber otros mecanismos y que no haya un intermediario que se lo lleve crudo que son las diputaciones y que sirven actualmente para colocar a provinciales, las diputaciones provinciales, y que sirven para colocar a, bueno, pues a la gente del partido. Fíjese, en la negociación con el Partido Socialista lo que más difícil, el acuerdo más difícil que se tuvo que alcanzar fue el tema de la supresión de las diputaciones provinciales, porque lo que se utilizaba era precisamente para colocar a toda la base... Protaje de autoridades. Efectivamente. Entonces, al final, eso es... Bueno, y luego el aforamiento. Lo que queremos suprimir son los aforamientos. No entendemos por qué la clase política tiene que tener una serie de privilegios y en este caso que le juzgue un tribunal superior de justicia o el tribunal supremo distinto al resto de los ciudadanos. No creemos que sea... Lo de la corrupción te decía que, es decir, no hay partido. Vosotros tampoco los libráis. Todos los partidos tenéis... Y me parece que es como algo que, ¿verdad? Aquí estamos viendo en Euskadi el Partido Nacionalista tiene sus casos, el Partido Popular no vamos a hablar porque el Partido Popular es a nivel nacional, es un escándalo. Es decir, estamos viendo cómo CIU tiene los suyos. Es decir, no hay ningún partido... El PNV también. Sí, sí, he dicho, he dicho que el PNV aquí tiene sus casos. Es lo primero que he dicho, he dicho que el PNV aquí tiene sus casos. Quiere decir que todos tienen sus casos, ¿no? Es como que el ser político va asociado a... O sea, o la corrupción va asociada al... No solo la corrupción, porque para mí también, cuando no la podemos llamar corrupción, el tema de las puertas giratorias, el tema de designar a dedo ciertos cargos, falta transparencia, que también existe. Esto es una lacra, está claro. ¿Cómo hacemos para acabar con ello? ¿Cómo? Porque sí que ponéis todos los partidos, ponéis, mira, somos transparentes porque hacemos, tenemos un código ético, qué tal, no sé qué, y luego vemos que los códigos, lo digo Caso San Antonio, código ético del Partido Popular en Álava, en Vitoria, se acoge incluso al código ético de UDEL, en el que forzan las demás fuerzas políticas a que intenten firmar, y resulta que nadie firma aquello porque en aquel dice que va a revisarlo, pero en el fondo se incumple el código ético y el plan de transparencia de los partidos de alguna forma. Bueno, una cosa es el plan de transparencia interno que tienen los partidos y que en mi opinión tienen que cumplirlo o deberían de cumplirlo, efectivamente, y luego otra cosa es la reforma de las instituciones para hacerlas muchísimo más transparentes. Cuanta mayor información haya en relación a las licitaciones públicas, a las contrataciones públicas, a todo el sistema de contratación, cuanta mayor transparencia haya, menos probabilidades haya de que se cometa todos los casos que hemos visto. Estamos acostumbrados ahora a los partidos Corleone, porque realmente son tramas, tramas en el seno de los partidos, el Partido Popular con la trama Gürtel, con todas las tramas que hemos conocido, el Partido Socialista con los seres, el Partido Nacionalista aquí con los casos que empiezan a aparecer y que creo que van a seguir apareciendo el CIU, etcétera, etcétera. Es decir, Podemos con Izquierda Unida y las tramas con las tarjetas Black, etcétera. Con lo cual, cuanta mayor transparencia haya, cuanta mayor grado de información exista a cara externa, mucho mayor transparencia vamos a lograr que se hagan las administraciones públicas. Fíjate, a mí me chocó, fíjate que yo, es un hombre que además le tengo mucho respeto, Javier Arnar, con el tema de la cuenta del País Fiscal, que es famoso con el tema de las silencias de su padre y tal. Aquí me sorprendió porque aquí yo sé que es un caso... Pero eso no es corrupción, ni tampoco es acopilación de la amnistía, ni es fraude fiscal. Es una cuenta en un paraíso fiscal, es en Suiza. Bueno, vamos a ver, es que vamos a diferenciar un tema. Una cosa es que tú tengas una cuenta en un paraíso que esté declarada aquí, con lo cual cumples perfectamente con la legalidad, que es lo que le pasó a Javier Arnar, y otra cosa muy distinta es que no la tengas declarada. Pero cuando ya generas esas sospechas y no las declaras. El padre de Arnar, no, pero le explico, el padre de Arnar era notario en Bilbao. No, estaba declarada. lo sé. Era notario en Bilbao, estaba amenazado por una banda terrorista, por ETA, y tenía una cuenta en Suiza, lo reconoció, pero es que estaba declarada, estaba declarada y perfectamente declarada y pagaba los impuestos por esa cuenta. Con lo cual... Conocimos hace unas horas esas encuestas que hace Euskart Televista que le llaman Focus, no sé si las conoces, las encuestas Focus, ¿no? Bueno, dos de cada tres vascos votarán lo mismo que en diciembre, es lo que dicen. Esperemos que no, ¿no? Para ciudadanos, están pensando que no, ¿no? Estaréis pensando, no, 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 esperemos que no, ¿no? Las encuestas las encuestas nos las tomamos con relatividad. Es que digo que en estas encuestas se están publicadas hace, nada, unas horitas, hace muy poquitas horas, sí que tampoco aparece Ciudadanos, en el mundo, es decir, no se habla de Ciudadanos. Bueno, el CIS nos daba un representante para las autonómicas, el CIS también ha dicho que la intención de voto se va a mejorar, con lo cual veremos si batimos el resultado de las anteriores, que yo estoy seguro de que sí, y arrebatar el, vamos a ser realistas, el último escaño por al lado. Y Sáker dice aquí en sus fuentes, dice que la colección para el gobierno de España, que le gustaría en un 27,8% es Partido Socialista Podemos, no sabe lo que está en un 47,1% y dice lo que cree que va a pasar los ciudadanos es que va a haber una coalición Partido Popular Ciudadanos en un 14% y en un 13%, nada, con unas décimas entre el Partido Socialista y el Partido Podemos. Lo que tenemos es, bueno, tenemos además muchos indecisos, tenemos un 32,8% creo de indecisos, con lo cual ese porcentaje lo que nos indica es que ahí podemos conseguir los votos y lo que las encuestas es que me acabas de decir que no tenía conocimiento de ellas pero ahí me han estado todas creo que han hecho un adelanto de una fecha un 40% que no sabe qué pacto va a haber entonces con lo cual también Rodrigo, no tengo mucho más tiempo pero me gustaría que les dijeras si quieres a los que nos ven ¿cuáles son tus propuestas para que ¿por qué te gustaría que te votasen a ti? Pues creo que es necesario que tengamos unas políticas claras unas políticas de programa claras y aún nos apelan al voto útil yo creo que el voto útil es el que lleva las mejores propuestas y nuestro programa es el que lleva las mejores propuestas sin lugar a dudas somos el único que ha hecho memoria económica y hemos contabilizado todo lo que hemos propuesto y por consiguiente nuestra lucha contra la corrupción también es uno de los nuestros estandartes y creo necesario que el voto a ciudadanos para luchar y para implantar políticas de consenso políticas de cambio y sobre todo políticas de cambio mejor que es lo que necesita este país no es fácil bueno para eso estamos mucha gente cree que volvemos a las terceras elecciones y que a veces son más hoy leíamos algunos titulares de una prensa a nivel nacional que opinen lo que opinan algunos compañeros míos aquí que va a haber las terceras elecciones pues sería un fracaso político y esperemos que no ocurra Raúl Zamora que hace la lista por cedernos aquí en Alhavagracias por esta tercera vez y espero que haya un acuerdo y una quinta y una sexta y que podamos contar contigo aquí todas las veces que queráis muchas gracias bueno nada paso para la velocidad y vemos con la tertulia esta hora gracias